...tengan ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? ¡Se siente, se disfruta y se ve! Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Y nos terminamos de acomodar y charran con juego. González, sin compromisos, la revienta. La pelota salió y el saque lateral. Lo toca clarito, es tiro libre. ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Gorazo! Allí quedó en posición adelantada. Sí, sí, el asistente está señalando posición de adelanto. El árbitro tardó en marcarla, por eso la confusión, pero está bien cobrada. ¡Qué momento! A pesar de las dudas, fue correcta la decisión del juez. La tira larga, cerca del área. Ahí la tiene. Atención, que puede venir el gol. Ribera. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Pelotazo largo y frontal. El pase no prospera, está impreciso hoy. Carreño, abre el juego por la izquierda. ¡Lindo centro desde lejos! Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Torres, decide jugar en corto. Conduce pegado a la línea, puede meter la pelota en el área. Fue bueno un intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. La juega profunda. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Zamorano. Intenta un pase el vacío. ¡Qué mal le dio! La tiró a cualquier lado. ¡Qué mal le dio! La pelota llega, mansita a las manos del uno. ¡Guerrero! La saca fuerte hacia arriba. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Silbato final. Nos vamos al descanso. La Serena no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Qué opinión te merece esta primera mitad? No existe, pero ni la más mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol. Absolutamente ninguna. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Acomódense en el sillón y no se mueva porque el segundo tiempo ya está en marcha. La Serena tuvo una primera parte bastante floja. Le costó mucho controlar el juego, no generó situaciones y fácilmente podría haberse ido al descanso perdiendo por uno o dos goles. Vamos a ver si mejora en la segunda mitad. Sánchez Sotelo, busca ese pelotazo largo. González Sotelo, la tira lejos de su campo. Le ponen el cuerpo para moverlo. La juega bien hacia delante. Y a ver si mete una buena contra, puede estar el gol. Ahí va, palo, reventó el arco. Gol. Definió magníficamente. Y por fin la metieron. Ahora puede salir adelante. Ese balón quedaba para cualquiera, pero él, él lo terminó empujando. Magnífico gol. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y además cómo remató el arco. Volvemos con el marcador 1 a 0. Está perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía se está jugando. Zamorano. Carreño. Recupera la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete un small cabezazo. Este cabezazo no preocupa al arquero. Estaba pero encima, encima del arco, Claudio. Oh, yo también me quiero morir. Ribera. Navarrete. Lee bien la jugada y corta ese pase. ¡Qué bien lo veo! Huss metió el misilazo. Gol. Gol. Señoras y señores, brazo. Ahora ganan por dos y se encaminan hacia el triunfo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio golpe. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. Estiraron la diferencia a dos goles. El 1 a 0 era una diferencia pobre. El segundo gol les ha dado muchísima confianza. Es un pase que rompe la defensa. Quieren hacer daño por los laterales. Buena chance para la contra. González. Traba presiona y recupera el varón. No fue falta ahí. Sí, señor. Será tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Se anticipa en la leja del área. El balón va hacia el otro lado. Osurio. Ahora saque de banda. Últimos cinco minutos de partido. La juega bien hacia adelante. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Rodríguez se la saca de encima. A ver qué dice el cartel luminoso. Tres minutos de descuento. Salinas. Y chocan de nuevo contra la defensa. El árbitro observa su reloj. Señoras y señores, nada más. Impresionante.